Luego de ocupar las primeras posiciones en la Copa Latinoamericana de Downhill en Panamá, regresaron a Ocaña, orgulloso de realizar una buena carrera, representando nuestra ciudad y el país. Camilo Mora logró el primer podio internacional en su vida deportiva, gracias a su dedicación y amor por el descenso puro en bicicleta. El joven Juan Sánchez ocupó el puesto 11 en la categoría Junior. Jairo Elmono Márquez se ubicó en el segundo lugar en la categoría Master A. El ciclista de montaña de Cross Country y Downhill, Gabriel García Márquez, demostró una vez más su talento ocupando la segunda posición en la categoría Senior, enfrentando a un nutrido número de rivales. Lo mejor que pudimos haber hecho ahorrar desde el año pasado para cumplir la meta de ir a un internacional, esta vez como un latinoamericano. Y participar aquí en nombre de Colombia y en Ocaña. Ubicarse en el segundo lugar en la categoría Senior en la Copa Latinoamericana no fue nada fácil. Una de las categorías más grandes que estaba en esta ocasión, sí, puros jóvenes sub-20, de México, Perú, Ecuador, había muchas partes aquí de Latinoamérica participando. El nivel está demasiado alto, la pista muy corta, cero errores para poder culminar con un buen tiempo. Bueno, pues no tuve buena suerte, cumplí con todos los objetivos, pero en un espacio pues la embarré y pues quedamos a tiempos de milésimas. Desde el segundo hasta el quinto puesto tuvimos el mismo tiempo, pero pues afortunadamente gané por milésimas. Esta es la primera vez que este grupo de talentosos ciclistas de montaña participan en un certamen internacional fuera de Colombia y lo hacen con excelentes resultados, ocupando podios en sus respectivas categorías. Pues siempre fue complicado la cuestión de enviar la bicicleta en aerolínea, ya que nos cobraron un poco de plata por llevar la bicicleta y por el espacio. La bicicleta pesa demasiado, sí, pues ya tenemos idea de cómo viajar, pero yo creo que es suerte también porque algunos no le cobraban, a otros sí. Nos cobraron de ida, pero de venida no. Pues el correr con otros personajes de otros países pues es interesante. Ya ve uno culturas diferentes. Sí, ya tuvimos la oportunidad de ir a un mundial aquí mismo en Colombia. Pues ya tuvo uno contacto con personas de otros lados, pero pues esto fue diferente ya que llega uno cansado de viaje, no llega uno con las mismas energías para desempeñarse mejor, pero fue excelente, fue único, una experiencia muy buena. Ahora para este selecto grupo de deportistas extremos viene otro reto que comprende la Copa Latinoamericana. Tendrán que prepararse para la válida en Perú, donde esperan ratificar el talento de un deporte extremo como es el downhill.